cómo está cómo está cómo está cómo está cómo también su canal fanático de wrestling aquí hizo alter ego favorito la manta amigo de los guapos enemigos de los pendejos con su análisis objetivo del smack down del día de hoy 12 de febrero de 2021 un smack down que empezó caliente con el jefe de la mesa jefe de la mesa con su séquito viene entrando con toda su calma no lo ve que va entrando como un superhéroe y detrás viene entrando jay uso que siempre viene aplaudiendo como una foca porque cree que una foca jay uso siempre viene aplaudiendo porque cree que una foca y por el imán hay al lado de él y idolatrando lo que yo no entiendo yo cada vez que lo veo por eso es que cada vez que lo veamos vamos levante su mano derecha ya que te ahí va a decir manta pero está levantando el izquierdo pasa que estoy enfrente a la cámara leonazo león yo estoy frente a la cámara pero en la derecha que estoy levantando y dígale y mencione y cuente su movimiento vertical para jay uso y por ejemplo dígale 1-2-3 lamón que lamón tu eres hermano estate tranquilo cuando él llega ya donde a dan pierce pero está esperando a dan pierce porque yo no sé qué gente este que él entra primero y tiene que esperarlo al dueño de la mesa le dice a sí mismo lo aquero sea lo aquero sea y le dice oye lo que te voy a decir a mí no me venga hablando de de ningún evento raro de que de eliminación chame yo ahora aquí de que es me tiene miedo porque yo soy el doy román rey porque hay una balancha de gente más amante de román rey pero román rey está ahí privando que él el barraco entonces cuando le dicen todos nosotros hicimos ilusiones el fanático de rey en la página de facebook que un aplauso a los seguidores de fanático de rey que ahora mismo tenemos más de tres mil seguidores joven cuántos seguidores que hay hoy es como tres mil siempre sólo sé yo pero yo le estoy preguntando a él para que me diga el número como tres mil siempre yo le digo ahora mismo tenemos como tres mil pico porque pero como tres mil siempre yo no sé qué tal joven y yo le estoy preguntando porque eso lo digo yo yo vengo le digo ustedes tres mil pico pero yo no sé en qué tal joven el joven siempre está en la luna señores pero el que más publica siguen al joven en fanático de rey la página que se que manda y que publica vainita publicando vaina de todo lo que usted ve que publican de ser rolling eso él porque que amante de ser rolling porque el joven hay que revisarlo porque el joven dice que le gustaba becky lynch pero lo que él no subió una foto la amante así la amante subió una foto de becky pero yo voy a tener que revisar pero vamos a seguir porque estamos aquí porque estamos viendo el resumen de más down caso es que a dampir está raro porque un gerente así que le dice a él a roman rey de que tú vas a defender el título como macintayl y romano le dice que no que eso bueno así que ponga que por ejemplo le diga de que no pero más que pero vale bis mamán roman rey por lo menos porque él decide porque esto frío yo lo tipo loco él y que a proceder macintayl si puede y ahora hay una encuesta hay que tirar una foto y todo el mundo votando por roman rey claro porque el joven lo compartió un grupo que son todos roman rey claro tiene todos los votos a favor de roman rey pero drew mckintayl y la cara aunque le duele a la gente mire cómo se va a bajar en el nicho en chamber mientras lo que vemos más down vamos a tirarnos un grupo de joven un grupo de joven y que por una luchita y que estipularon ahora porque no quiso y que está bien que le dijo por estipuló la lucha y el que gane va contra roman rey entonces él agarra y empieza a decirle está bien estamos con placer y te vamos a decir los integrantes pero lo dijo como cuando tú le pega cuerno a la mujer que de lejos le dice si fui yo pero de lejos así mismo él se le mandó de lejos y romandre y romandre en bajo que ya porque le dijo que iba contra jay uso y cabo y kevin owen él va incómodo habla con él señores esta cámara a mí me tiene loco porque yo no dije que tiene auto zoom y yo no sé cómo que auto enfoca ahora si ahí lo agarró porque señores no no es que usted está mirando mal no es que usted tiene que ir al oculita o talmólogo o al médico de los ojos como dicen por ahí eso es la cámara esta que hay que comprar una cámara señores más cara pero que la manta está rota entonces pero la manta poco a poco va a comprar una cámara buena para que se vea con auto zoom en vivo en vivo 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 entonces vamos a continuar los romandre y baja yo al principio pensaba que le iba a dar pero después pensé que le iba a besar porque que le pegó como para besarlo hasta yo hice así el trompito así hay un bichito hay un bichito y nada te quedó no lo besó se acabó el programa porque uno pensaba y continuamos ahora anuncian que viene una lucha de que para que lo que va porque uno pensaba que iban a barracos para enfrentar a román rey pero viene de que una lucha de que de rey miterio el el jover hijo el jover hijo pero no el mío pero no el jover hijo del jovel porque el jovel es otra vaina pero ese jovel el jover hijo de rey miterio y baron colvin y sammy seyn donde sammy seyn cuando va a entrar le dice su verdad adicatento relajo le dije aquí abusan conmigo y mira como lo tienen ustedes dándole promo y dándole y dándole view y poniéndolo adelante la fila o como en los supermercados que ponen los productos ahí a la altura de los ojos para que usted lo vea y lo coja primero pero le dijo su verdad y yo pensaba que te iban a ganar pero yo dije que van a hacer todos en la cámara eliminación pero se han esforzado tanto que dominio misterio se dio un fuertazo privando superman porque hermano si usted no sabe es un tope si usted no sabe medir su velocidad no lo haga pero te invitar el matar la cara tuya se quedó pintada en el escritorio de los comentaristas ya que no tiene cara yo dice ya ya no sirve para yo papá lo para le dice oye tú querías lucho con lucha con lucha y sigue peleando pero tiene que estar apuntándose mentón mentón en la cara entonces gana sammy seyn y baron colvin y clasifica después viene una lucha de biggie dándole una oportunidad que quiera por el título continental y viene apolo cruz habla ñeca porque quiere otro o va a dar el disparate porque quiere otro chance pero apolo cruz de por dios cuántas veces que tú vas a perder tú no te cansa tú no te cansa pero óyeme pero no es sólo lo peor lo peor es que aquí vienen y se enfrentan señores viene nakamura porque uno pensaba cuando se acabó ahora salió de cesar o iba para algo nakamura enfrentarse por el título incontentable porque uno pensaba señores la verdad que está frío porque para que pongan a baron colvin pueden venir pongan a nakamura en la cámara de eliminación nakamura tiene más rango que baron colvin y que sammy 6 porque sammy 6 ahora fue que ganó un título ahora fue que ganó un título pobre sammy 6 metan a nakamura un hombre que fue campeón de new yapan corre que hace ya por lo menos mueca debe de ganar el biggie derrota a nakamura en un combate y que iba bien el combate hasta que se metió apolo cruz a busca que apolo cruz a busca que ahora viene el próximo segmento viene ahora el segmento que más disfrutó el joven porque el joven y amantes de rolling y ver ñore mire ro da sueño pero es más down cuantos lambones hay en smart down dije que ese rolling viene y dije que todos los luchadores lo reciben alrededor de los de rolling el barraco pero mire primero es yo he analizado aquí que ese rolling tiene problema de la prótata claro él tiene que estar enfermo de la prótata no tiene que tener algún problema porque yo estuve sumando ahora mismo y hoy exactamente son 40 días que que becky lindialu es decir que ya ya está activa porque son 40 días que hay que esperar y él coge para el show esto le metí un cuento y digo no mi amor tú sabes que cuando tú salgas de eso tú va a ver quién es el jefe de the chill te voy a enseñar porque yo soy el jefe del escudo y hoy que cumple el tiempo él se va ahorita llega a la casa le dice no estoy lesionado por un hombre que ni luchó un hombre que ni luchó y empieza oye está a mí me vendió yo le dije al joven joven parece que técnico el hombre porque todo el mundo riendo si él hablando que tener un hijo lo ha cambiado pero que él vino como el mesía de nuevo con el personaje del mesía oh ese rolling mire el mesía nada me hay uno entonces se levantó de que él empieza a hablar a su caca porque es una caca de vaina que empezó a hablar y se queda cesar o para que le dé una golpea cesar o miren para que usted vea la discriminación ahí estaba chori y estaba otti estaba como que se llama el de la macara que viene aquí con sacha van a la vuelta calixto calixto o calixto porque un calixto estaba ahí calixto ahí estaba lleno joven pero ponen a cesar o que le den una golpea porque que es un abuso eso es un abuso señores pobre cesar su maltrato yo espero yo espero que ustedes en su comentario primero que se suscriba este canal suscríbase suscríbase para yo seguirme viniendo hablando motivado para acá y pregúnteme cosas lo que usted quiera pregúnteme lo que usted quiere te agarra y me pregunta manta que usted cree que va a ganar pero no empiece a preguntarme de que manta quítate la máscara porque dime vemos para el comentario de que más para quítate de que manta quítate la máscara y si yo me quito la máscara menos me voy a llamar a manta y me quito el traje cómo me voy a llamar bigote o me va por el vico el vico dígame cómo me voy a llamar y me quita la máscara por favor señores por favor dígame o me va a decir greña o greña 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 así que por favor escriban cosa coherente no me escriban que cesaro va a ser campeón por dios yo no soy notradamo no soy profeta yo vengo aquí a hablar de la realidad no me escriban de cesaro ahora viene después a promo que la misma vaina vino a ser rolling a lo mismo a lo mismo mire le dejé el plático a la silla ese atrás que yo siempre lo quito pero bien es esa vaina eso es así porque estábamos en vivo en vivo para que ustedes vean que la silla es nueva pero esa silla es viejísima pero yo le dejo el plático para para llentar entonces venimos con bailey versus lee volgan usted sabe que es una lucha que va a ganar bailey y que lo más relevante es de que gana bailey porque bailey acá está cansado de darle su pagalleta al rayo esquad que podemos decir salud señores que limón ya están luchando bien cada vez limón ya por poco se equivoca medio se cae ahí cuando se subía en la cuerda como que no sabía mucho si brincar para para tercera y brincar para la segunda y bailey la ayudó porque bailey es buena buena luchadora buena luchadora tremenda luchadora tremenda luchador de bailey señores yo mira yo bailey de frente yo la aprecio como un luchador pero cuando se pone de espalda como que no sé como que pierdo la noción ustedes miren la de espalda y ustedes van a saber por qué la manta como que medio se pierde pero limón está en eso pero que la dañó la lucha que apareció la vocal del comité como siempre el pececito de la wwe la mujer del joven la es icónica la mujer del joven la es icónica como que se llama joven la mujer te me olvide el nombre de ella billy que hay el nombre de ella porque que es vocal de un comité o la pececito usted sabe por qué la vocal del comité y la pececito de la wwe porque nada más nada 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 usted sabe que ganó bailey y vamos a seguir que viene chagable y yori g chori g es la misma vaina eso es miren para mí que a mí me como que me la están mezclando yo voy a ir donde yo compro porque como porque yo he echado gable y otis contra de triprofi la misma vaina señores la misma vaina yo estoy loco que se acarten de ese relajo de que están ganando que le hacen relajo a chori g porque chori g que siempre perdía ahora está perdiendo él como quiera porque otis no sé lo de otis yo no voy a comentar porque yo no puedo estar perdiendo tiempo toda la semana con la misma vaina de que ven no me relevo a mí que ok y tú pierdes eso es miren eso es como la el chavo del ocho que usted sabe siempre lo que iba a pasar pero no lo veía pasar y no lo veía pasar vamos de nuevo ahora con la promo de sacha van que uno estaba vuelto loco con la promo de sacha van miren cuando entró sacha van bailando con el triprofi y después entró vianca velel el jovel tuve que buscarme un pañito porque yo empecé a babiar y babiando y babiando vuelto loco yo no sabía que hacer esas dos mujeres hablando pero de repente se me fue la ilusión y entró china blair la inaya jazz ahí mismo como con usted está soñando algo bueno que lo despiertan así mi mito me pasó y me disculpan pero yo sé que hay gente que le gustan su gordita su sobrepeso hay gente que le gusta comer con grasa y hay gente que le gusta su mujer así que parece un hombre porque hay que respetarlo pero a la manta no a la manta y luego con su sacha van allí de voz y con vianca velel ahí dándose nalgadita y vienen las dos mujeres pero usted sabe lo que es es una novela el chavo el ocho que usted sabe lo que va a pasar en la semana que viene de nala manta viene y le dice yo se lo dije se va a enfrentar ellas dos en pareja contra las otras dos y ahí va la rivalidad lo que pinta es que sacha van se va a enfrentar contra vianca velel por el título mundial para que yo gane vianca velel porque sacha no le da mucho tiempo con el título porque usted sabe muy bien que ya sacha estaba en silla hace rato y es mi favorita pero por el tiempo que le dan ella está vencida hay que darle su oportunidad vianca pero no para promos rápido pero está bien ahora viene la lucha de dos siglas y robert ru contra deline brian y cesaro por los títulos señores cesaro como yo es es la lucha calificatoria no los títulos ah oye el joven porque el joven me moce ahora porque el joven le gusta que uno pase vergüenza él viene y te escribe una vaina de que lucha por los títulos de que manta recuérdate que vamos a luchar por los títulos de que manta te está pasando pero es que te tiran gancho porque como el joven no es popular como la manta porque la manta es popular señores el joven lo que hace es escribir mensajitos porque señores pero el joven es duro es duro a cada rato no quieren cerrar la página por el subir contenido prohibido pero el joven está en eso señores sigan la fanpage la fanpage page page pero no page la que se encuera sino la fanpage perdón page que ya tú no haces eso tú estás rescatada ya tú estás bien entonces lucha clasificatoria que todo el mundo sabía que iban a ganar Cesaro y y Daniel Bryan todo el mundo sabía eso al final ganan Cesaro y Daniel Bryan se alma un lío entra todo el mundo y viene lo mejor de la noche entra K.O. resuelve y señores K.O. se está robando la popularidad de Roman Reino digo Roman Reino ha sido popular por algo la gente le dice burro bu bu entonces K.O. tiene un personaje que se sienta de nuevo y le dice yo estoy aquí y mírame que soy el barraco lo único es que cállate lo que te dije te voy a escribir por Instagram K.O. cómprate una ametralladora que tú a mano no le va a ganar ese tigre cómprate una ametralladora es que usted no puede con ellos si no se unen por eso yo le pido a ustedes que se unan aquí a este canal de Justu o de Justuvel sea Justuvel de fanático del wrestling únase a este canal y para que disfrute el contenido síganos en la fanpage que somos más de 3.000 seguidores en la fanpage publicando noticias al día y subiendo este video y trabajando para informarle a ustedes porque somos amantes de la WWE y tenemos el concurso no voy a hablar del concurso porque está publicado ahí donde se le va a dar dinero a la gente que sigue este canal porque ya usted sabe lo que va a pasar con todo lo que nosotros hacemos aquí con todo lo que trabajamos y con todo lo que nos informamos si ustedes no se suscriben a este canal ¡Eres un joven!